Y me fui entregando a ti Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión en Telenoveleando te presentaremos la telenovela Victoria con Victoria Rufo y Mauricio Ockman. Victoria es una telenovela colombiana producida por RTI Televisión para Telemundo en el año 2007. Es una adaptación de la telenovela Señora Isabel, está considerada como una de las telenovelas de mayor audiencia en el año 2008. Está protagonizada por Victoria Rufo y Mauricio Ockman y con la participación antagónica de Arturo Peniche, Andrea López y Geraldine Bazán. La señora Victoria Santi Esteban de Mendoza cumple 50 años y está a punto de celebrar sus 25 aniversario de casada con Enrique Mendoza, cuando descubre que su más grande amor le es infiel desde hace dos años con una mujer 20 años más joven que ella, llamada Tatiana. Esta noticia significa un duro golpe para Victoria, quien decide anular cualquier celebración. Poco después debe enfrentar el ser abandonada por su marido, ya que Enrique decide irse a vivir con su amante. Victoria siente que su vida se hace pedazos, no se considera preparada para afrontar la vida sola. Ella era una mujer que se había dedicado en cuerpo y alma a atender a su esposo y a sus tres hijos, Paula de 22 años, Santiago de 20 y Mariana de 17 años. Hasta ahora había llevado una vida pasible en su cómoda hacienda colonial, mansión que ha pertenecido a los Mendoza durante muchas generaciones. No solo Victoria tiene que pasar por el dolor de ver a su marido irse con otra mujer, sino que además es señalada por sus hijas Paula y Mariana de no haber sido capaz de retener a Enrique a su lado y obligarlo de alguna forma a buscar en otra parte lo que no encontraba en ella. Su único apoyo es Santiago, su hijo varón, quien siempre ha tenido una relación muy tensa con su padre. Dentro de todos estos sentimientos encontrados y sin ni siquiera imaginarlo, llega a la vida de Victoria un joven de 34 años de edad, Jerónimo, quien se enamora de ella y su lucha se convierte en demostrarle a Victoria que el tener 50 años no significa que la vida haya llegado a su final. Por el contrario, cualquier momento es válido para buscar la felicidad y la plenitud. Además se hablan sobre los problemas que sufren sus hijos como Paula, quien es la hija preferida de Enrique. Ella estudia una carrera hasta que un día se vienen abajo sus planes al estar embarazada de su novio también estudiante. Santiago, que tiene que buscar la forma de volverse un cantante y compositor famoso. Y Mariana, quien está involucrada junto con su amiga Elisa en asuntos de drogadicción. Sin quererlo, Victoria se va enamorando de este hombre maravilloso que desnuda su propia alma buscándola de ella. Además, tendrá que luchar contra sus propios hijos. Martín, hijo de 11 años de Jerónimo, quien desprecia a Victoria, pues él piensa que sus papás algún día se pueden reconciliar. Y Mariana, hija de Victoria, adolescente de 17 años, que es muy rebelde y caprichosa, quien por su lado odia a Jerónimo. Al enterarse de lo que está sucediendo, Enrique decide retirarle por completo su apoyo económico. Y no devolvérselo hasta que no se olvide de su absurda relación con el joven. Pues espero que hoy no venga con ánimos de profesional, señora Costa, porque la verdad yo no estoy de ánimos. Pero para Victoria no se trata de hacerlo por Jerónimo, sino por su propia dignidad. Es así como comienza a asumir su realidad y hacerse cargo de la responsabilidad de cómo llevar económicamente una casa, responsabilidad que nunca antes había tenido necesidad de asumir. Victoria no sabe hacer nada, aparte de cocinar comidas gourmet y cómo disponer de una casa a la perfección. Aún así está dispuesta a dar el todo por el mundo, tanto por sus hijos y por los demás. Victoria comienza a tener una relación con Jerónimo. Cuando todo parece estar bien, Jerónimo tiene un contrato en España. Jerónimo se va, después se enamora de otra mujer. Pasando dos años, él regresa recordando todo lo ocurrido con Victoria. En esos dos años, Enrique desea volver con Victoria, pensando que fue un error separarse de ella. Cuando Jerónimo llega, su amiga y compañera de Victoria, Camila, invita a Jerónimo a su casa. Pero en ese momento estaba Victoria, que ya se estaba yendo del lugar. Victoria, al sentir que todavía ama a Jerónimo, después de tantos años, abandona a Enrique al enterarse que tuvo un hijo con Tatiana. Y al volver a ser engañada por segunda vez, luego Tatiana abandona a Enrique porque se ha enterado de que le había mentido. Él decía que él había terminado con Victoria y que había puesto a su hijo con Tatiana por encima de todo. Pero Tatiana habla con Victoria y se entera de que ella había terminado con él y parecía que ella estaba recibiendo las migajas de amor que un día Victoria recibió. En ese entonces, Jerónimo también siente que ama a Victoria y le pide que se vaya con él a Madrid o terminaría en su relación definitivamente. Victoria acepta y se va con él a Madrid a vivir la felicidad y el amor con él. Y la verdad es que siempre hay tiempo de empezar. ¿Y tú? ¿Conocías esta interesante historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en la siguiente telenovela.